La recolección de los datos se realiza a través de las siete estaciones satelitales ubicadas alrededor del embalse Topocoro, lo cual se desarrolla desde el año 2011. Siempre se han generado los talleres, los talleres son como el espacio donde interactuamos con las comunidades y mostramos estos resultados. A la fecha hemos hecho el ciclo de talleres del año 2019 y presentamos los resultados que hemos encontrado hasta diciembre del 2018 en todas estas horas. A través de talleres como este, la Fundación Natura e Isagen dieron a conocer los resultados del estudio del 2018 a la comunidad ubicada en los sectores alrededor del embalse. La información climática que se recoge en siete estaciones meteorológicas que tenemos alrededor del embalse. Además, se dieron a conocer los resultados del estudio agroeconómico. Se recogen en estaciones meteorológicas satelitales, estas estaciones recogen un dato cada hora de las variables monitoreadas. Para el caso de nosotros son siete variables, temperatura del aire, humedad relativa del aire, precipitación, radiación, velocidad, dirección del viento, evaporación, son como las principales variables que nosotros estamos monitoreando. Ya para el caso agronómico, la información que se recoge, se recoge quincenalmente. Esta información hace alusión a la producción, la fenología, que es el crecimiento de las plantas, y la fitopatología, que serían las enfermedades que le dan a los cultivos que estamos monitoreando. Y para nosotros era oportuno mostrarle a la gente que existen muchos hechos históricos que se empiezan a construir dentro de estos territorios que permite que los cultivos vayan cambiando. Por ejemplo, en la zona del río Chucurí, en la cuenca del río Chucurí, nosotros pudimos darnos cuenta cómo cultivos de café, que eran importantes en la década de los 80, ya para esta última década no son importantes. Los cultivos de cacao son los de mayor importancia en esta región. Y además, las razones por las cuales se han dado. Hemos encontrado como varias circunstancias que hacen que esta condición vaya cambiando. Entre ellas, temas de enfermedades de desarrollo que están relacionados con condiciones microclimáticas o climáticas que se han dado dentro de esta zona, que ha hecho que estas enfermedades, para el caso del café puntualmente, temas de roya y broca han llevado a que se pierda esa viabilidad en ciertos niveles altitudinales. Entonces, el café en esta época, que en los años 80 se sembraba a 800, 900 metros de altura, ya para el año 2019 no se está dando. El monitoreo agronómico se realiza en 27 parcelas y la información cuenta con la validación de la comunidad.